Bueno, pues yo pensando un día que fui a bañar a la bruja en un lugar en el que se llama que se conoce como el canalizo en Béjar, que esto era un brezo. Estaba pisoteado, tirado y en una botella de Coca-Cola de plástico que algún limpio caminante había dejado al lado, la recorté con una navaja que suelo llevar encima, la llené de tierra, sustrato que tenía y la puse en esta maceta. Pensé que era brezo. La verdad es que luego se me ha parecido a Jara y luego le han aparecido estas flores preciosas que me hacen, que me confunden totalmente. Bueno, yo no las logro identificar y me gustaría saber si alguno de vosotros es capaz de decirme de qué planta se trata. Y si le veis posibilidades, porque no sé si veis, mira, fijaos en el tronquito que tiene, está lignificado, tiene madera, tiene forma por lo que se ve, es bastante alambrable. Como veis no le he hecho nada de nada de nada. Simplemente sujetarle a esta maceta. Y tiene ese aspectazo. Perdón, que no enfoco. Y esto es lo que hay. Me gustaría saber si me podéis decir de qué se trata. Me encantan las flores. Sé que éstas son flor de un día. O sea que se van a perder en nada. Pero bueno, por lo menos las tengo en vídeo y en foto. Bueno, espero que os gusten.